Hola, soy María A.A., vengo de España y voy a hacer en el Festival Les Urbains dos performances. La primera se llama Civilian Area. Voy a intentar traer un poco de la Sevilla típica Spanish que se vende al extranjero y hacer una fiesta sevillana. Y la segunda se llama Vestido de Besos y voy a pedirle al público que me haga un vestido de besos sobre la piel con amores, afectos que tienen o han tenido y han podido dar o no. Las dos performances son independientes, pero están dentro de mi línea de trabajo con el cuerpo, el body art. La primera de las fiestas sevillanas es la pieza que yo he hecho específica para el festival. Y la del vestido de besos es una pieza que ya he realizado una vez en Sevilla, en mi ciudad. Y voy a transformarla un poco para el contexto de este país. Exigen la línea de trabajo de trabajar con la superficie del cuerpo para generar una dinámica con el público. En la que yo soy, como diría, la persona que hace la propuesta y el público casi casi hace más que yo. Pero yo pienso que el lenguaje del cuerpo es un lenguaje al ser, mi tipo de trabajo es siempre de tú a tú. Y eso creo que es universal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!